En este momento le estamos avisando que las notificaciones que se le habían dado a los propietarios de las chatajas, personas en punto no autorizado, vendiendo productos, se le había dado 30 días, que el ayuntamiento le está avisando que los 30 días ya han pasado. Fiscalización en el espacio público, están retomando la calle a partir de hoy. Aquellas personas que hicieron un caso omiso, se verán en la consecuencia de que se les retirará, se les cautará todos los productos y todas las chatajas que estén en la calle. Es hora de vivir en otro. Este ayuntamiento no anda con juego, sino anda organizando la ciudad. Porque el alcalde es un alcalde responsable y eso se ve en la calle. Estamos trabajando. ¡Gracias!